La creatividad de tus peques no tiene límites con juguetón. Descubre esta colorida pizarra de dibujo, perfecta para que los niños desarrollen su creatividad. Que tu mini artista no se quede sin la suya. Convierte cada trazo en una obra de arte con juguetón, mucho más que juguetes. ¡Gracias por ver el video!